Que la nueva pedevesa es roja, rojita, de arriba a abajo Por tu mala maña, te hice sin pagar Por tu mala maña, te hice sin pagar Por tu mala maña, te hice sin pagar Has violado la regla, el virón es de palo, chico malo Y ahora, hoy te van a castigar Por tu mala maña, te hice sin pagar Es que te hagas buscando un carro negro de antena larga Lleno de gente y lente oscuro Los de la seguridad Por tu mala maña, te hice sin pagar Que la nueva pedevesa es roja, rojita, de arriba a abajo